El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha inaugurado en Manzanares, acompañado del alcalde local, la ludoteca del barrio Divina Pastora, uno de los proyectos más importantes que se plantearon en este barrio de la ciudad, que está en pleno crecimiento. Este nuevo espacio de 500 metros cuadrados ha contado con una inversión de 100.000 euros de la Diputación Provincial y se une así a otro importante proyecto como fue el del nuevo colegio. Los representantes políticos coinciden en la necesidad de apostar por los más jóvenes, facilitando el bienestar de estos y de sus familias en barrios tan emergentes como este, aunque con capacidad de actuación para todo el municipio. Que sin duda viene a añadir calidad de vida a Manzanares, que viene a añadir bienestar, que viene a añadir que esta ciudad sea un ejemplo y sin duda un buen ejercicio de lo que significa gobernar pensando en la mayoría de los ciudadanos. Nosotros continuamos ejecutando los compromisos que adquirimos con los ciudadanos. En el barrio Divina Pastora, desde luego, con enormes satisfacciones de decir que hemos cumplido sobradamente todo lo que nos comprometimos. Caballero, antes de continuar con su visita, ha destacado que la inversión de cerca de 4 millones de euros realizada en Manzanares ha sido rentable y positiva en ámbitos tan sociales como este, que aseguran igualdad y bienestar al futuro de los vecinos y vecinas. Y es que la ludoteca es un espacio donde todos los niños y niñas son iguales, independientemente de su origen familiar o económico, y facilitando así la conciliación laboral de sus familias. Por último, el primer edil ha agradecido a la Diputación las inversiones realizadas en Manzanares, y ha reivindicado que con esta inauguración se abre un espacio nuevo que favorecerá a la actividad y al desarrollo no solo de los vecinos del barrio, sino de todo el municipio. Traducido por Marie Arias CC por Antarctica Films Argentina